Él nació en un pueblo llamado Notillas, Coahuila. Grabó más de 60 discos y una gran cantidad de películas. Su voz quedó marcada en muchas canciones que siguen y seguirán sonando por siempre en el Tenampa. A cuantas veces me han sacado del Tenampa y a bien borracho y con un nudo en la garganta. Fue por las calles cantando mis canciones y los mariachis van pisando mis alones. Despedí 20, 30 o 5 mil canciones y me cantaron, me caí de la nube. Revolqué, grité, lloré de sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes tuve. En el Tenampa se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores. Te tomas 4, 5, 20 o 30 copias y las canciones te recuerdan tus amores. Despedí 20, 30 o 5 mil canciones y me cantaron, me caí de la nube. Me revuelqué, grité, lloré de sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes tuve. En el Tenampa se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores. Te tomas 4, 5, 20 o 30 copias y las canciones te recuerdan tus amores. Te tomas 4, 5, 20 o 30 copias y las canciones te recuerdan tus amores. Te tomas 4, 5, 20 o 30 copias y las canciones te recuerdan tus amores. Que hace mucho lo estaba esperando tú llegaste en el mismo momento cuando yo me encontraba llorando. No te olvides que sin conocerte fui corriendo a caer tus brazos. Yo esperaba que tú me miraras con el alma toda hecha a pedazos. Con mi llanto tirado en el suelo y con un montonón de fracasos. Las heridas que tengo sangrando solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerle pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy padre no tengo dinero con mi vida te voy a pagar. Cuando todo mi mal se haya ido una reina serás para mí en tu casa serás una santa. Yo jamás pensaré que sufriré. Solo amor voy a darte la vida lo que a nadie jamás se lo di. Las heridas que tengo sangrando solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerle pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy padre no tengo dinero con mi vida te voy a pagar. Yo soy padre no tengo dinero con mi vida te voy a pagar. Muchas veces te dije llorando no juegues conmigo ni me eches mentiras. Porque vas a quedarte en la calle tirada y perdida vendiendo tu vida. Yo te dije piénsalo te dije no ves que la vida es como un colombiano. Cuando sube se siente bonito pero cuando bajas eso duele mucho. Ya lo ves ya lo ves. Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento. Que quiera Dios que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. No es que tenga yo odio contigo si quiere desearte ya tu mala suerte. Pero si viviría agradecido si en estos momentos me llevo a la muerte. Que quiera Dios que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura. Por poquito que pierdo la vida esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó. No le puedo decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Hablando más alta y tirarme a matar de verdad. AbANDeki la iglesia. Abandarte la iglesia. Abandarte la iglesia. Abandarte las ig��as. Voy con mi llanto, por las calles de mi barrio, herido va también mi pobre corazón. Una gran pena, me atormenta y me enloquece, porque no he conocido la verdad ni comprensión. Por todo el barrio, se conoce ya mi llanto, porque he llorado yo, como un loco sin parar. Solo las copas, dan valor a mi existencia, y solamente muerto, se acaba mi llorar. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio, son más tristes que el dolor. Mi corazón y todos serán testigos, que he perdido la razón. Mi pobre llanto, se regó por todo el barrio, y nunca comprendieron mi pena y mi dolor. No tengo amigos, porque no son sinceros, solo Dios conoce la verdad y el amor. Una mujer, se fue de mi existencia, dejándome un recuerdo, que nunca olvidaré. Otra jugó con mis nobles sentimientos, por eso en este barrio, por siempre lloraré. Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio, son más tristes que el dolor. Mi corazón y todos serán testigos, que he perdido la razón. Te vas, ángel mío, ya vas a partir. Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida, y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas, un inmenso dolor, recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor. Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida, y un corazón a sufrir. Pero, ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba, y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre, la fecha, y el día en que fallecí. Con el nombre, la fecha, y el día en que fallecí. Verás tú unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí ¡Gracias! Los dos estamos idos de la mente Desde que nos queremos, desde que nos amamos Estamos casi locos de remate De tanto que nos vemos y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa, yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos para el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara se encuentran confundidos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa, yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos para el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara se encuentran confundidos Y yo de nuevo Tus bitches Y yo de nuevo Y yo de nuevo Todo mejor Comentuyo Y yo de nuevo Dole Y yo de nuevo Y yo de nuevo Y yo de nuevo Con botellitas me voy a preguntar, con botellitas me van a contestar, con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar. Con botellitas me voy a preguntar, con botellitas me van a contestar, con botellitas yo voy a contestar, con botellitas me voy a emborrachar. ¡Vamos, cómo dicen! Botellita de G3, botellita de cualquiera Botellita de Paché, botellita de Jalúa Botellita de Liguera, pídele a Dios que no me muera Botellita de licor, le pido a Dios que me des tu amor ¡Grito! ¡Esto que el otro salió! Botellitas le voy a preguntar, botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, botellitas me voy a emborrachar Con botellitas les voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Botellita de jabón, que no te dejes del corazón Botellita de comer, botellita de aguardas, mi corazón ya no aguanta más Botellita de cortar, mi corazón se va a matar Botellita de sangría, botellita de alcalde, mi corazón ya no aguanta más Botellita de sangría, botellita de alcalde, mi corazón ya no aguanta más Botellita de sangría, botellita de alcalde, si te arrepientes te espera mi amor ¡Grito! ¡Gracias! ¡Gracias!